Tenemos también al doctor Cuauhtémoc Ruiz, quien es el director de inmunización en la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Cuauhtémoc, muchas gracias. Y también lo que queremos es que usted nos analice la situación de vacunación en el mundo y particularmente la situación en América Latina y también obviamente las advertencias que han hecho ustedes que son muy importantes. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Vacunación no significa que la enfermedad no nos vuelve a golpear. La vacunación no nos previene de los golpes más fuertes, fortalece nuestro sistema inmunológico, pero en esencia la recomendación es vacunación y seguimos con todas las medidas de autocuidado. Lo escuchamos, doctor Cuauhtémoc. Muchas gracias, señor presidente, y gracias por invitarnos nuevamente a participar en este programa. Como usted bien señala, el programa de inmunización ha avanzado importantemente en el mundo. En América, hasta el día de hoy, 49 de los 51 países y territorios de la región de las Américas ya están aplicando algunas dosis de vacuna contra COVID-19. Muchos de estos países, 29 específicamente, han recibido la vacuna a través del mecanismo COVAX y otros países han sido a través de los acuerdos bilaterales o donaciones que han recibido. Hasta el día de hoy, en América, se han aplicado 287 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, lo cual representa el 38% del total de las dosis aplicadas en el mundo. Eso, si lo llevamos, no de América, sino lo llevamos a toda América Latina y el Caribe, excluyendo Estados Unidos y Canadá, podemos decir que en la región de América Latina y el Caribe se han aplicado 74 millones de dosis de vacunas, lo cual ha llevado a que 27 millones de personas ya hayan completado su esquema de vacunación. Como usted bien lo señala, tenemos el reto de tener más vacunas. Hasta el día de hoy, 11 diferentes tipos de vacunas han sido o están siendo aplicadas por los países de la región de las Américas. Estas vacunas vienen de tres plataformas diferentes, las que se hacen con ácido ribonucleico o RNA, las que se hacen con virus inactivado y las que se hacen lo que se llama el vector viral. Como usted bien lo ha señalado, la vacuna es un elemento muy importante, pero la vacuna no va a parar en estos momentos la pandemia. Por eso los países han establecido sus programas priorizando a qué grupos van a aplicar primero la vacuna y cuáles van siguiendo de acuerdo a los riesgos que se van encontrando. La mayoría de los países de las Américas han seguido la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Un ejemplo exitoso de seguimiento de estas recomendaciones técnicas ha sido Colombia, lo cual ha permitido que se vaya avanzando con el programa de inmunizaciones. Nuevamente, la vacuna es un elemento importante, pero no es la salvación. En estos momentos, las vacunas nos van a ayudar a evitar muertes, pero no nos van a evitar transmisión. Por lo tanto, debemos seguir con todas las medidas no farmacéuticas de protección y distanciamiento social de acuerdo a las recomendaciones que den las autoridades de salud. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, doctor Cuauhtémoc, por ser esa voz en el programa de inmunización de la Organización Panamericana de la Salud.